El mejor amigo que tenía, perdí uno para siempre. ¡Qué vergüenza! ¡Tes suerte de que mamá no se dé un contadisto! ¿Y después qué? ¿Ir a Terra de Manga a buscar el cifrejo? ¿O buscar un tren de pantasmas deslambetadas? Quería pedir yo a Palpador que nos salvase de un desahucio, y que liberase a nuestro país de cárcere. ¡Galiza es a Terra donde me crié, y no quedo de Inchala! ¡Como también quiero que la familia esté unida por siempre! ¡No era boa! ¡Bemvido mundo de los adultos! ¡Pues mira que ti estás por chorar como un neno! ¡Tí también, díxame que estabas muy triste por esta situación! ¿No ves que tu hermano está muy esnagado? ¡Tengo que hacer toda esta viaje porque realmente os quiere! ¡Nesta situación deberíais estar más unidos para sudarvos! Irmán, sinto mucho ser duro contigo. En verdad, yo también tengo miedo y angustia. Con la pérdida de nuestra casa, estoy perdiendo a miña mosa, los mis amigos, y en el bosque donde íbamos de picnic con papá. ¡Sin dúbida será más duro ahora que a nuestro pai no está! Pero siempre contarás conmigo para protegerte. Irmán, alegrame que xa me entendas. E así, os dous irmán reconciliados regresaron a cidade de Ferrol. Agora os dous estarían preparados para iniciar unha nova vida. ¡Nos hemos hablado! ¡Nos vemos! Vaya, ¿qué tenemos aquí? Vostede ten que ser entón... Garduña, Luchinho Garduña, o Apalpador. Por favor, ayuda a miña familia, saca a mi padre de cárcere, y también evita nuestro desahucio. Sinto decir, chicos, mis poderes no pueden con esa gente. ¿Entón? ¿Todavía hace que fichen? ¿No valeu para nada? ¡Dende logo que sí! Aprendiches a no y dejarte elevar por la imagen de otros que quieren mostrar. Que sepete es que sea una persona razonable. Que yo, es lo que realmente cree. Y por supuesto, cubrirán los demás que no están en peligro. ¿Sabes por qué los latinos llaman galegos a los extranjeros? Porque muchos galegos tuvieron que ir a América dejando su lar. Estuvieron forzados a dejar su tierra natal. Pero por suerte, muchos de ellos lograron refacer sus vidas. Dica, papá. ¡Irmán! ¡Apresa, que ya tenemos que marchar! Lembra que quedaremos en la nueva casa, ¿de acuerdo? Mientras que su filho iniciaba una nueva vida longe de Galiza. O pai, cada vez que se sentía su no cárcere, pechaba os sollos. E lembraba todas las aventuras que vivía o seu filho. E con isto, sabía que cuando se fichera mayor, convertiríase en un hombre justo e honesto. Xa que contaba cos espíritus das sete provincias galaicas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.